Nos adentraremos a Toledo a ver qué encontramos, pero antes, por si son nuevos aquí, déjenme que me presente. Mi nombre es Marisol Oviedo y me dedico a mostrar rincones del mundo, así que si desea, acompáñenme a recorrer Toledo desde mi cámara. Toledo, la única información que manejo es que Toledo es de las ciudades más bonitas de España y también es llamada la ciudad de las tres culturas, porque fue habitada por mucho tiempo por judíos, cristianos y musulmanes, así que espero que aún se conserven edificios o restos de la presencia de cada religión. Buenas gente, empezamos nuestro recorrido desde la Puerta del Sol. Esta puerta está ubicada en el lado norte del casco histórico y ha sido modificada a lo largo de los siglos. Por ejemplo, los musulmanes la convirtieron en una torre cuadrada en el siglo XIV y se convirtió en una de las puertas más importantes para acceder a la ciudad. En el siglo XVI y XVII añaden decoraciones a la fachada, entre ellos figuras de alto relieve y también figuras como de la luna y el sol, que es donde surge el nombre de la Puerta del Sol. También se pueden observar detalles de varios ángeles, un juego de arquillos entrelazados, la cabeza de Juan el Bautista y la negación de Judas con un gallo bajo los pies. Y nos encontramos en la Puerta de Balmardón, esta puerta está situada en la zona norte del casco histórico, cerca de la Puerta del Sol. Y esta puerta fue construida en el siglo IX y X, también tiene acceso en coche al casco histórico. Toledo es una ciudad antigua de Castilla-La Mancha y como dato fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986. Y algo curioso es que por general todas las calles de Toledo son muy bonitas y estrechas, pero algo curioso que encontramos en esta calle llamada La Cillería es un balcón, y me ve una ventana, se supone que es la ventana más pequeñita de todo el mundo, no sé siquiera que ustedes la vean. Así a simple vista no parece que fuera una ventana, pero vean, tiene un nombre árabe. Y vean gente, ahí tiene la ventanita de madera y el balcón. El puente de Alcántara fue mandado a construir por los romanos durante el siglo III y está junto a la puerta de Alcántara, y a los pies del castigo de San Servando. Durante el reinado de Alfonso X sufrió grandes desperfectos y luego en el siglo XIII fue mandado a reconstruir. Mucho tiempo después, durante el reinado, los reyes católicos fue remodelado y decorado y sus armas decoran los muros. El castillo de San Servando, esta fue una fortaleza que en sus inicios fue construido por los romanos, está fuera de los muros de la ciudad y también fue habitada por los musulmanes, pero durante la guerra de los castellanos fue derribada y durante décadas estuvo abandonado. Su última remodelación fue en el año de 1945. Algo curioso es que también fue habitada por los musulmanes, pero durante la guerra de los castellanos fue derribada y durante décadas estuvo abandonado. Su última remodelación fue en el año de 1945. Algo curioso es que han pasado por varias batallas y ha servido hasta para guardar ganado. También ha sido sede de la corte de Castilla-La Mancha y ha sido un colegio, pero actualmente es un albergue juvenil. Y nos encontramos con esta majestuosa estatua de Miguel Cervantes. Esta estatua está ubicada en la Puerta de Sangre. Esta Puerta de Sangre fue construida en el siglo X por los musulmanes. Y llegamos a la Puerta de Bisagra. Esta es la puerta principal de la ciudad y de doble puerta por dentro tiene una fachada muy diferente a la salida. Y podemos encontrar detalles también como un ángel que está arriba, que significa que está custodiando la puerta a la ciudad. También detalles como el escudo, que abajo tiene un becerro o una oveja. Gente, y les quiero contar un dato curioso, que en varios edificios hay una pelotita de estos, que esto significa que hay agua, que en estas casas hay agua, o sea, es un indicativo de agua. Se supone que hay un aljibe dentro de cada casa, entonces lo pusieron así para que la gente a la hora de un incendio o a la hora de querer tomar agua, sepan dónde pueden conseguir agua. La Judería era un barrio judío de aquí de Toledo, que llegó a ser el más importante de Toledo, pero no solo de Toledo, sino que también de Castilla. Los edificios más importantes que se pueden encontrar aquí en el barrio judío es la Iglesia del Salvador, que antiguamente era una mezquita. También está el Museo del Greco, la Sinagoga del Tránsito, la Sinagoga de Santa María la Blanca y el Museo de San Juan de los Reyes. La Puerta del Cambrón es una de las puertas más impresionantes y la puerta de mayor relevancia de todo el recinto amurallado. Se le llama Puerta del Cambrón porque encima crecía una planta con el mismo nombre, pero también se le llamaba Puerta de los Judíos por lo cercano que está al barrio hebreo o barrio judío. Otro dato es que de esta puerta se pueden obtener una de las mejores vistas al río Tajo. Esta puerta ha pasado por varias remodelaciones, por diversas remodelaciones, pero su aspecto actual se lo deben a los musulmanes. Otro dato es que también dicen que fue vivienda del alcaide, porque si se fijan tiene como una especie de vivienda. Otro dato curioso que me llama la atención es que dicen que antes las personas que no eran de Toledo y querían acceder a la ciudad tenían que pasar por esta puerta y pagar una cierta cantidad de dinero para poder acceder a ella. A eso se le llamaba el portazo. El puente de San Martín es una construcción de origen medieval, construida en el siglo XIII, aunque con el paso de los años ha sido restaurado. Por ejemplo, en el siglo XIV se le agregó un arco central y los dos torriones, llamándoles así Torreón Occidental y Torreón Oriental. Un sitio que no se puede dejar de ver aquí en Toledo es el Museo del Greco y como dato, en los domingos es gratis la entrada. No se pueden perder la colección de obras de tanto de Greco como sus discípulos. Así que se los recomiendo. Bueno gente, y déjenme decirles que me encuentro en uno de los miradores más preciosos de aquí de Toledo. Me encuentro en el Mirador del Valle. Es un lugar donde se pueden obtener unas vistas panorámicas increíbles de la ciudad de Toledo. Por ejemplo, podemos observar lo que es la catedral, el alcaza, la sinagoga, y bueno, en fin, gran parte de lo que es Toledo. Y en el transcurso podemos encontrar otros miradores que se pueden observar otras partes de la ciudad. Les he hablado bastante de lo que es la ciudad de Toledo, pero no les he mencionado el río Tajo. Algo que no podemos dejar de apreciar y no podemos quitarle mérito, es al precioso y precioso río Tajo que engalardona toda la ciudad. Quiero contarles que el río Tajo es el río más largo de la península ibérica. Nací en España y desemboca en Portugal, o sea, recorre dos países. Y en su paso, en todo su paso va embelleciendo varias ciudades. Así que hay que darle mérito también al río Tajo. Y me despido de ustedes con estas hermosas vistas de Toledo. Esperando que les haya gustado todo lo que les brindé. Déjenme un like, compartanlo que es la mejor manera de ayudarme, y nos vemos en otra aventura.